Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es CarDoctor para todos ustedes aquí podéis ver en pantalla un Opel Corsa D, es del año 2008-2009 aproximadamente y lo que le vamos a hacer a este coche es que le vamos a cambiar las bieletas de la barra estabilizadora os voy a enseñar lo que son las bieletas de la barra estabilizadora, ya lo he enseñado en algún otro vídeo de mi canal pero en este coche no, os voy a poner la referencia por si necesitáis esta pieza para este mismo coche y poseéis este mismo coche, tenéis que hacer esta operación en vuestro coche, no tenéis que andar buscando la pieza por ningún sitio la tenéis en la descripción del vídeo para su compra directa desde Amazon recordad que con este pequeño gesto lo compráis muy baratito de precio y me aportáis un 5% de comisión de venta para apoyarme en mi canal y con mi trabajo así que no me enrollo más, dentro vídeo os dejo las referencias de la pieza, por aquí tenemos una en marca Delfi pero ya os la dejo, TC1806, marca Delfi y la que veis en otra marca, también la tengo por aquí, en Metal Causo 05630 esta es la bieleta de la barra estabilizadora ¿qué es la bieleta de la barra estabilizadora? pues la bieleta de la barra estabilizadora es esta pieza que tengo aquí una parte une a la parte del amortiguador y la otra parte une a la barra estabilizadora la barra estabilizadora es una pieza que va unido a los dos amortiguadores mediante esta pieza para compensar el peso del vehículo en las curvas si tenemos esta pieza mal o se nos rompe de aquí, por ejemplo, una curva peligrosa que se nos cruce un niño, un perro, un conejo en la carretera X, lo que sea si pegamos un volantazo y tenemos esta pieza mal, el coche puede dar 400 vueltas de campana así que esta pieza es muy importante os dejo en la descripción del vídeo estas piezas para hacer compras directas desde Amazon así que vamos a pasar a desmontarlas esto tiene una turca por aquí, una turca por aquí, es algo muy sencillito vamos a cambiarlo, vamos a ello bueno, si nos fijamos por aquí, aquí va unida, como os digo, al amortiguador y la otra parte no la veis, pero os la enseño por aquí va unida a esta barra, ¿vale? sería esta barra que tenemos aquí y esta barra va atravesando el puente por aquí y llega a la otra pieza que va en el otro amortiguador, ¿vale? o sea, esta misma orejeta la tiene aquel amortiguador de allí y va unido mediante esta barra a esa misma barra, ¿vale? esta barra tiene dos extremos, este lado y en la otra rueda y mediante esa barra une los dos amortiguadores cuando el coche gira, pues esta barra que es la barra de torsión, ¿vale? esta barra de aquí, que es la barra estabilizadora pues evita que el coche huerca porque compensa el peso de los dos amortiguadores y del coche, ¿vale? para eso sirve esta bioletita así que es algo, es una pieza muy importante que nadie le presta atención es algo muy barato de cambiar os dejo el precio en la descripción del vídeo, como os digo para este coche y esto simplemente tiene una turca aquí y una turca aquí, ¿vale? cuando normalmente pues a trabajo quizás le trae aquí una llavecita perdón, un orificio para meter una llave normalmente una 5 de Allen o una 30 de Tor y cuando no tienen aquí ningún orificio lo que tiene es por aquí una mueca en la cual podemos meter una llave 17, 16 o 18 según el modelo de violeta de barra estabilizadora bien, os muestro lo que acabo de decir, ¿vale? aquí entra una 16 perfectamente, ¿vale? ahí lo veis y esto es una 17 no sé si se puede apreciar ahí ahí se ve que es una 17 y esto en una de las posiciones de la llave pues debe de entrar aquí entra, ¿vale? para aguantar esta llave por detrás en el caso de que no tengamos pistola no tenemos aire comprimido pues lo que hemos hecho de aquí aflojamos ahí hasta que logremos por completo ¿vale? retirar la tuerca de la violeta de la barra estabilizadora como os digo, vamos aflojando ¿vale? aguantamos con esta y aflojamos con esta hasta que retiremos por completo la tuerca de este bástaco, ¿vale? ahora os enseñaré por qué se van a cambiar estas rótulas para que lo comparéis en vuestro coche y veáis cuándo deben de cambiarse estas rotulitas, ¿vale? que se haya aquí un poquito de afloja todo para que no os cueste menos trabajo ¿vale? este siquiera lo podéis apoyar aquí para no tener que estar aguantando esta de aquí sino que la apoyáis en el amortiguador ¿vale? y si no tenéis como os digo elevador pues lo mejor es hacerlo de esta forma si os voy a decir algo y es que yo es que tengo elevador y tengo subido el coche por completo de las dos ruedas sinceramente subís un lado el peso del coche estará apoyado sobre aquel lado y entonces la pieza esta la barra ¿vale? que ahí no la veis la barrita esta pues estará tirando de un lado más que de otro y os consideramos el trabajo lo suyo es que utilicéis dos borriquetas ¿vale? y una borriqueta se la metáis en un lado y en el otro lado metáis el gato o en su mejoría pues otra borriqueta ¿vale? para que esté el coche levantado de las dos ruedas si intentáis cambiar esta pieza solamente levantado de una de las dos ruedas os puede costar muchísimo trabajo ¿vale? porque costa de un lado levantado y del otro no y entonces la misión de esta barra es compensar el peso del coche para los dos amortiguadores por igual entonces si levantamos solamente de un lado estará tirante esta barra y nos costará trabajo quitarlo lo mejor es levantarlo de los dos lados a la vez ¿vale? aquí veis como saco ya la vieguetita pues misma pelación cogemos 17 metemos ahí ¿qué es lo que se ha hecho? que no está hecho aquí estamos nosotros escuchando que no está hecho cabeza está grabando claro que estoy grabando hay que comer más agua invita a la comandita te va a quitar la cara bien, me ha costado un poquito trabajo pero ya con esto dejamos quitada la parte inferior de la guilleta de la pasteurizadora vale, la quitamos y os voy a enseñar el por qué se cambian estas rotulitas vale, si nos fijamos aquí vemos esta pieza os voy a enseñar el baño de la pieza y os juraría haber visto esta pieza mala vale, esto normalmente cojo el buraquí pero cojo el buraquí porque se parte este guardapormon vale, y ahora me acabo de dar cuenta que yo le he visto a este cliente que cambie las bieletas de la pasteurizadora las dos, pero no por este lado sino por el otro, vale, cuando se parte una normalmente la otra la otra está a puntito de partirse nos vamos para el otro lado os voy a enseñar la otra que sí está dañada vale, nos venimos por aquí este es el lado izquierdo del vehículo y aquí vemos el daño que tiene esta guilleta, vale como veis tiene la goma totalmente rota y eso quiere decir que por aquí ahí está perfectamente se ve estupendamente que está rota vale, y eso lleva dentro de la cita es una rotulita y dentro pues va a coger poco a poco va a coger holgura así que por esto es por lo que se cambia si se rompe una hacerme cazo y cambiar las dos, vale esta, aquí arriba no está rota pero abajo sí así que coger holgura en esta parte de aquí inferior, vale por aquí la vemos aquí está la rotulita que está totalmente rota la goma vale, así que como os digo si se os parte una cambiad las dos porque la otra la vais a tener que cambiar en pocos meses porque también se partirá la gomita de esta zona, vale así que por este motivo es por el que vamos a cambiar estas dos violetas de la barra estabilizadora de este vehículo por aquí veis la piscicita nueva, vale y antes que nada lo que tenéis que hacer es mover esta rotulita de aquí porque se pone un viaje de dura vale, las dos moverlas las dos dar un poquito de juego quitarle la suerca y ahora vamos a ver como que anda lo que os decía antes es que esta vale, esta es la vieja tiene aquí una mueca para meter la llave como podéis ver que entra una 17 porque aquí dentro no entra nada pero en el caso de la nueva tenemos un orificio de allen de 5 en el cual nos entra la allen de 5 vale, y aquí pues no no sé si lo tenemos también lo podemos tener aquí posiblemente una 16 un poquito más chica así que podemos utilizar los dos cazos vale, para aflojarla o apretarla y aquí metemos la 5 de allen aquí vale, y aquí como os digo es 5 de allen y ahora tenemos que arrogar la carraca y abrir la luz si queráis vale, si queréis aguantar la carraca aquí y vais mirando esto pero si no os deja pues tenéis que ir jugando con la carraca hasta que apretemos perfectamente y completamente la rótula hasta el fondo vale si queréis utilizar una fija de 5 de allen si queréis utilizar una fija de 5 de allen para mí más cómodo la carraca vale aproximamos y luego el último retón pues vamos con la 17 fija y luego ¡Gracias! Bien, ya como dice, dejamos la violeta Colocada Y como os digo, esta violeta se va a cambiar Porque la otra está mal echada Y lo suyo, cuando sale una mala, es cambiar las dos ¿Vale? Bueno, pues os he explicado Para qué sirve esta violeta, cuál es su función Que va unida del amortiguador A la barra estabilizadora Y que su función es unir El amortiguador a la barra estabilizadora Para que la barra estabilizadora Haga su función, que es Que el coseno vuelque En una curva peligrosa ¿Vale? Y no nos des las vueltas de campana Que alguna vez, seguro Que en un vídeo mismo, habremos visto A un coseno de abortereta en el aire ¿Vale? Para eso sirve esta pidecita Y que es de vital importancia Bueno, pues nada, ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado Por favor, denme un like si les gustó Mira el guante, que se me ha partido Se me ha roto el guante en el dedo gordo Ahí está, pues esto merece un like Denme un like si les gustó, compartan este En las organizaciones, pero a mí es importante que lo hagan Y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es cardo Y un saludo, hasta la próxima